...es financiado por la universidad, es decir, los trabajadores obtienen crédito, un crédito que les permite pagar durante todo el año las compras que realizan en esta temporada y la universidad los financiera, los paga a los proveedores, a los estudiantes y con esto contribuimos a que nuestros trabajadores puedan tener acceso a todos estos bienes. Pero también creo que es muy importante resaltar, hoy que estamos cumpliendo en esta edición del 2010, se están cumpliendo 20 años de fundado el bazar universitario. Que este es un acercamiento, este es un proceso, es un ejercicio, es mejor la palabra, es una forma como la universidad también se acerca a la sociedad porque quiero decir que el bazar está abierto a todo el público y quiero muy pertinente hacer esta observación. No se trata de que es un bazar exclusivo para los universitarios, es un bazar abierto a todo el público. De modo que ya que empiezan las compras de Semprinas, ya en Estados Unidos empezaron que Semprina, ya se dio las primeras compras, pero aquí con nosotros pueden venir y encontrarán una gran variedad de artículos a precios accesibles, en uso de los lugares y está abierto a todo el público. De modo que queremos invitarlos a todos a que nos acompañen, sobre todo a la comunidad universitaria, que vengan a hacer valer este esfuerzo que la universidad a través del Comité de la Universidad de México hace su favor. Gracias.